Vamos a entrar en el fondo del asunto, vamos a entender por qué es importante el lenguaje inclusivo. Ustedes se acuerdan cuando Canarias nos ponían en un recuadrito debajo de las Islas Baleares o en el norte de Ceuta y Melilla. Era una forma de ponernos en el mapa, pero en realidad no se acaba de nuestro contexto, de nuestra realidad archipiélagica. Nos nombraba sin situarnos, sin hablar realmente de Canarias. Algo parecido es lo que pasa cuando en el lenguaje escrito usamos barras, asteriscos, X. Están bien, han sido herramientas que han sido utilizadas para ir fomentando aproximaciones para fomentar el lenguaje inclusivo, pero tiene una doble dificultad. Y una de ellas es importante, es que imposibilita a aquellas personas que tienen deficiencia visual y necesitan aplicaciones para leer textos en la pantalla el lenguaje, porque no se nombra una X, una barra o un arroba. Vamos a encontrar fórmulas de hacer lenguaje inclusivo que se lean, que se entiendan y que nos nombren. ¿Cómo? Lo primero y gran noticia es que desde la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad hemos generado un formulario y una serie de imágenes que les vamos a hacer llegar para hacerlo todavía mucho más sencillo los ejemplos que les voy a poner. Dejemos de usar el masculino genérico en ejemplos tan concretos como no hablar de los ciudadanos para hablar de la ciudadanía, no hablar de el titular para hablar de la persona titular. En vez de poner el presidente, podemos poner la persona que ostenta la presidencia. Es cierto, son más palabras, pero recogemos la diversidad. Hay que sustituir expresiones en nuestros formularios y registros, cosas muy concretas como cuando hablamos de quedo enterado de por quedando al tanto de. Estar obligado a por estar en la obligación de. A veces sí es importante desdoblar. Casi siempre cuando hablamos, por ejemplo, de entornos familiares o de la realidad familiar. No es lo mismo tener un hijo a cargo que tener un hijo e hija a cargo. No es lo mismo hablar de los padres que hablar de padres y madres. Un ejemplo súper concreto. En nuestro formulario, en el 90% de los que tienen que ver con la familia, ponemos una línea que pone el nombre del padre, el nombre de la madre. Si en esas líneas pusiéramos el nombre del padre o la madre, sencillamente rellenándolas sabríamos si estamos hablando de familias monoparentales, de familias formadas por un padre y una madre, de familias formadas por dos padres o por dos madres. En realidad, ampliando un poquito el concepto, sabremos de la diversidad familiar que tiene nuestra autonomía y sabremos realmente cuál es la imagen de nuestra familia a que merece la pena por tan poco.